El niño fue llevado por sus propios padres el pasado sábado al centro médico luego de sufrir un accidente casero a causa de una quemadura en una de sus manos cuando tocó una plancha para el cabello que estaba utilizando su madre. Ella la dejó en el piso enfriando y dejó al niño en la cama, se metió al baño, cuando ella escuchó fue el grito, salió a ver qué había pasado y pues la niña tenía la mano ahí. Se quemó pues con una plancha de cabello, pero pues no era una cosa pues digamos que muy muy delicada en el momento, sin embargo lo llevamos al hospital, allá lo atendieron, lo revisaron y la manita pues del niño se empezó a inflamar, entonces pues allá lo que decía el hospital era que tenía que ser remitido a un hospital de tercer nivel, entonces pues que iban a hacer la remisión. El menor sufrió quemaduras de segundo grado, por lo que era necesario trasladarlo a un hospital de tercer nivel especializado en este tipo de lesiones. La familia denuncia una presunta negligencia por parte del sistema de salud, debido a que duraron esperando cinco días la autorización del traslado por parte de la EPS, la cual nunca llegó. Ellos dijeron que ya la remisión estaba desde el sábado, que ya iba a salir la remisión, pero pues realmente llegó el domingo y no salió la remisión, llegó el lunes, martes y hasta el día de hoy nunca salió la remisión. Los familiares manifiestan que en la mañana de este miércoles y ante la demora en la tramitología, los especialistas del centro médico en el municipio de Soacha decidieron intervenir la herida que presentaba en la mano con el consentimiento de los padres, debido a que tenían que anestesiarlo. Se nos hizo raro que el día de hoy pues dijeron que le iban a hacer la cirugía al niño y el día de hoy pues le inició el niño pues en cirugía, entró a cirugía y ya cuando nos llamaron nos dijeron que no, que el niño ya había fallecido. Desafortunadamente, una vez finalizó el procedimiento, el niño falleció en extrañas circunstancias, que aún no le han sido aclaradas a los familiares. Yo firmé ahí la de que le iban a poner anestesia al niño y ya lo ingresaron y ya a mí me sacaron y lo dejaron a él ahí y le hicieron la anestesia, yo pregunté cuánto se demoraba y dijo que ya, dijo ya se la hicimos, eso no era nada, estamos esperando que él despierte y yo, bueno, y me llevaron ahí para que estuviera pendiente, me lo trajeron al ratico y me lo sentaron en la camilla, me lo acostaron ahí, que estuviera pendiente del oxígeno. Cuando yo lo miré, el niño estaba morado, estaba frío y yo miré que no respiraba. En medio del dolor solo esperan que les entreguen la verdad de lo que pasó, puesto que el niño no presentaba ningún tipo de enfermedad o complicaciones en la salud, aparte de la quemadura en una de sus manos, según manifiestan sus padres. La investigación por la muerte del menor la asumió la fiscalía, mientras que la personería de Soacha está brindándoles el acompañamiento a los padres del niño.